¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Evocars MX. El día de hoy vamos a hablar de Cupra Urban Rebel. Este es el nuevo Cupra Urban Rebel. Es el adelanto conceptual que anticipa el futuro crossover urbano de Cupra. Llegará en 2025 y será uno de los pilares del futuro de la marca española, que será ensamblado en la planta de Martorell. El coche eléctrico urbano de tracción delantera utiliza la plataforma MEV Small del grupo Volkswagen para ofrecer un vehículo urbano de alto rendimiento y de altas emociones. Según Cupra, Urban Rebel incorpora un motor eléctrico de 226 caballos de fuerza que le permiten ir de 0 a 100 km por hora en solo 6.9 segundos. Su autonomía será de hasta 440 km. Hablando de diseño, el frontal presume de varios detalles muy interesantes. Por ejemplo, unos nuevos faros con triángulos retroiluminados, según la marca, creado de la desconstrucción del logo de Cupra. Estos faros sí podrían llegar a producción, al igual que los antinieblas LED o el plano invertido de su frontal, apodado nariz de tiburón por los diseñadores. Es un carro corto, de largo mide 4.03 metros, 1.79 metros de ancho y 1.44 metros de alto. Integrará polímetros reciclados avanzados y materiales de base biológica. El interior del Cupra Urban Rebel cuenta con una triple pantalla digital, cuadro de mandos y un sistema multimedia. Hasta el momento no se revela los tamaños. El volante cuenta con diversos controles, entre los que parecen encontrarse el botón de arranque y el selector de modos de conducción. Esta solución está presente en alguno de los Cupra actuales. Cupra asegura haber utilizado técnicas de impresión 3D y tejidos 3D con diseño paramétrico. El precio del Cupra Urban Rebel se desconoce hasta el momento. Se rumora que partirá de unos 20.000 euros. Sin embargo, hay que esperar información oficial de la marca. Parece una buena opción de Cupra, ya que comentan que este modelo será la entrada de la próxima generación de vehículos eléctricos. Y este vehículo llama mucho la atención. Nos gustaría que nos dejes tu comentario en la parte de abajo. ¿Qué esperas de este Cupra Urban Rebel? No olvides compartir el video, darnos like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para que podamos seguir subiendo más reseñas para ti. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!